¿Qué onda muchachos? ¿Cómo están? Aquí estamos entrando al Hotel Babayaga en San Margo de la Laguna Este hotel es de mi primo Sergio El hotel está a la par de las piedras de las famosas piedras donde están los trampolines Si sigue caminando uno por ahí, lo encuentra Si no, está la entrada subiendo por el pueblo un poco lejos, pero eso es lo bueno del lugar ya que es más tranquilo y silencioso Las cabañas son de madera Pueden ver ahí Mohacario Por el momento solo hay dos cabañas y se mantiene full, así que tienen que reservar con tiempo Es un buey Un kayak Tony Mi compañero Como les decía, ahí está el buey Ha bajado muchísimo el agua desde que se construyó, como pueden ver Ahí hay un columpio donde salen muy buenas fotos Y bueno, esta área es como de descanso y también para hacer yoga Entonces bienvenidos a Babayaga San Margo de la Laguna ¡Gracias! 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 ¡Gracias!